exclusivo de blake's music punto realmente con un fuerte aplauso recibimos al baby sky que esta aqui con nosotros en la noche de hoy dimelo baby como tu estas háblame de este tema es un tema que lo creamos para el publico un tema bailable de corazon de inspiracion que salio un momento asi que uno esta de inspiracion y uno lo tira para el publico para que mueran el esqueleto y todas esas cosas fue un tema trabajado por DJ Padrino un chamaco que le esta metiendo cabron a eso y nada estamos trabajando en muchos temas nuevos tales como amor tierno un tema romantico que viene muy pronto y tambien entre tu y yo un tema de familia romantico que es la inspiracion del corazon de uno para mujeres pero tu eres joven que edad tu tienes bueno ahora mismo tenemos 21 años el tema es tarde ahora te puedo montar un chiste de fila espérate te puedo montar un chiste de fila tu eres guernica o dominicana? tu sabes que uno tiene sus flow No, 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 no. No, me dejó lo mismo. No, me dejó lo mismo. No, me dejó lo mismo. ¿Usted sabe cómo tiene su flow y uno para mujeres? Siempre está activado. ¿Me estás pareando? ¿Me estás pareando? Me estás pareando. ¿O tú qué ligado? No, no. No, lo que pasa es que tú sabes. Como yo fui dominicano, pero nosotros hemos vivido, entonces yo he criado así. ¿Qué te opinas del género Dembow que está haciendo la República Dominicana ahora? Porque veo que tú estás en la línea del reggaetón, que es una línea más internacional, que llega más lejos porque todavía el dembow está como un proceso. ¿Qué te opinas de ese género? Ahora mismo estamos pensando en el dembow porque como estamos clasificados en el reggaetón, estamos en el R&B, pero quién sabe, más adelante tenemos un par de colaboraciones con otros artistas que también están saliendo más adelante. Tenemos un par de featuring con unos compañeros también que me dijeron que quieren hacer un featuring conmigo y ya más adelante están saliendo a hacer un dembow. Bueno, ¿qué tú has hecho en tu carrera? Vemos que tienes dos temas aquí que están bien buenos. ¿Qué tú has hecho? ¿Ya empezaste a hacer promoción? ¿Has tirado sencillo o algo? Bueno, todavía no hemos tirado sencillo, pero estamos trabajando en el disco que se llama A Mi Manera. Hicimos una presentación en un par de ahí que gracias a Dios nos salió bien, estuvo a fuego y nada, seguimos así. Muchas cosas están pasando en mi carrera. Como te dije, sacómate el nuevo tema, ninguna como ella. Un tema que es movible para los jóvenes hoy día. ¿Tú crees que se puede vivir el reggaetón? Bueno, uno siempre hace... Siempre hay que darme los dos años, esos bultos, los tigres, los dedos, los carros, toda la mujer. Hay muchos tontos siempre que hay dinero porque uno siempre lo hace de corazón para el público, pero siempre contigo en delante todo se puede. Hay muchos pasando abajo. Hay muchos. ¿Tienes que tenerlo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Vamos a ver. Yo vi los otros los días un video con palo. Palo da pena, mi gente. Esas son cosas que ya están pasando. Suéltame a palo que de los míos. Tenemos una llamadita, la gente quiere hablar con Baby Star. Vamos a ver. La ligadera, Baby Star en la casa. ¿Te gustó el tema? ¿Estamos llano? ¿Estamos lleno ahí? ¿Tú crees entonces que ese tema en la discoteca va con P, bocina y la mujer me mata de sacatar? Ya. Hello. Una pregunta, mi hermanito. ¿Tú piensas que el muchacho debe seguir la línea del reggaetón porque tiene que hacer un dombo? No, no, no. No, no. No te veo por también. Yo tengo el bocado de tallero. Eso es la música. ¿Pues no, 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 no? No. Ah, no, no. ¿Sabes, muchacho? eso es lo que es pero tu sabes que eso es lo que está de moda y tu sabes como es, que a veces los jebitos se enfocan nada más en lo que está de moda que la mujer en medio de su chapo y toda esa vaina, tu me entiendes que tu crees de eso? bueno, está bien, está bien ya está bien, está bien ya está para la gente, para que la gente vaya pero si está haciendo un concepto bueno, está bien mi hermano bueno, la gente la gente ha entrado en su apoyo ya tuve vamos a escuchar un poquito del otro segmento que me gustó mucho también y volvemos y volvemos con mi hermanito que ya se anotó una vamos vamos bueno, vamos a terminar de escuchar el tema completo vamos a hacer llamadas que la gente es del coro la ligadera hello dímelo sí, ¿quién me hable de dónde? oye, de broma ¿qué te parece el tema del muchacho? la Eli ¿tú crees que hay un menudo ahí? mira, mañana en serio con una cerveza con la mano la discoteca ahora estamos con una pipa entonces, pero los células aquí son no hay llova, a�� está mutinado en día miren estos y eso nunca la ha cambiado ¿oiste? ¿de dónde me habla mi hermano? La Liga de la Isla Yo soy muy igual Yo soy muy igual En verdad tu sabes que el tipo esta como a fuego papi Yo no lo hace de eso con los compañeros Yo estoy diciendo que lo oye Esto esta pegado Mándale saludos a tu gente La Liga de la En Vivo Baby Style en la casa Hello Si Saludito Vamos a poner un chico nuevo Diga donde me hablas Es de España tia Oye Dos coños y a ver Nada mas te gusta el reggaeton Te gusta el dembow Te gusta la música urbana Por supuesto Y que tu le quieres decir al muchacho Esta como tibio aqui Un aplauso mi gente de España Joder tío Es el único chico que yo se ha hablado Joder tío Hola y hola mi gente de España Gracias Esta muy bien internacional La gente esta bien activada directamente Desde España Hola y hola Bueno pues seguimos en vivo aquí trabajando Con hermanito Baby Style en la noche de hoy en la casa Cuando viene el video Hay que hacerle tu videito a eso Cuando viene el video Estamos pensando en eso en hacer videos Sabes tenemos dos producciones nuevas Entonces pensaremos en hacer el video de Centenota Principalmente porque es un tema que 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 me identifico cuando estaba comenzando mi carrera y mucha gente le gustó de esos temas y mucha gente me ha pedido el video de esos temas o ese tema que iba a poner en el video Que no te gusta el house, la música electrónica y así lo que te hacen también el movimiento Lo que dicen reggaeton Electroflow Exactamente estamos pensando en hacer un proyecto también Electroflow Después que terminemos estas colaboraciones que vienen ahora vamos a un Electroflow Oye yo te voy a hacer un video de ese tema como vayas tígete Viene caminando el tipo ¿Verdad? Invita Dale Dos mujeres buenísimas La banda del carro nos trae barrio Oye 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 Si si Dale dale El tipo viene caminando así con un blin blin que ciega al que esta mirando ¿Verdad? Pero... Pero por la personalidad Ah por aparte estoy bien a la tipa y se me hace un dedo en la boca Ande el diablo Amor que así se lo verá Entonces Si Tenemos llamaditas Seguimos con baby flow en la casa La ni cadena Hello Hello buenas Si buenas ¿Quién me hable de donde? Buenas Santo Domingo Hey la gente de Santo Domingo Estamos masita pegada ya ¿Quién es el manager? 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 Estamos andando para pelear No Algo mas Gracias No gracias Vamos escuchando el ching del TV entonces Para que venga dale Les dar un numero de contacto a la gente De contrataciones Para que la gente se llegue a llegar a aplicar Para especiales Donde Si mi gente le estamos dando apoyo a esos nuevos talentos Que generalmente a la gente le ha gustado Vamos escuchando el nuevo Tú no tienes que poder Tú no tienes que poder El equipo BabyStyle está aquí Rápidamente la doctora para tu gente lo ha hecho en el chat Número de contrataciones y con quién Tu página es eso, en redes sociales Un saludo a mi madre Saludos a mi madre Saludos a mi hermano Mi hermano que lo llevo en mi corazón Mi familia, todos los que me apoyan A Robby y la grammy también Que me apoyan fuertemente Este es un compañero hermano que también Me apoya de corazón Y el número para contratación es 443-415-6902 Ahí me pueden contratar Y todo, cargaré Twitter, Facebook, Facebook, Internet Pueden seguirme en Twitter, BabyStyle Allí está abajo, 91 Instagram, BabyStyle En Facebook, BabyStyle Nos pueden seguir en esta prepaida Vamos a coger otra llamada La Liga Lera ¿Qué le digo? Sí, buenas ¿Quién me hable de dónde? Jennifer del Brom Jennifer del Brom Jennifer, ¿qué te parece el disco de BabyStyle? ¿Tú crees que...? Claro, parece bien ¿Tú crees que yo voy a ponerlo todos los viernes aquí ¿O tú crees que no? Lo que diga Jennifer Esta música... El movimiento... El chomacito está bien El chomacito está bien El chomacito está bien ¿Qué tal? Buscarlo en Instagram ahí para que lo vea tranquilo Ya tú sabes mi amor, cuídate Bueno, no hay que siga para antes Bueno, pues... ¿Número de contratación de nuevo? El número de contratación es 4.3, 4 pins, 6902 Me pueden contratar ahí Estamos disponibles por cualquier cosa Y nos pueden tirar ahí ¿Cómo que para cualquier cosa? Para cualquier cosa... Mujeres que quieran mangar con él También que llamen ahí Porque yo para cualquier cosa... Ya, yo me he contado bien Yo sé que yo me gusta mucha pena Pero el chomacito está bien El chomacito está bien El menor está bien Está bien, está bien Ah, pues siga para... Ah, no, pero... La gente está... La gente está para allá Ahora, espérate Dale, dale, dale Hello Bueno ¿Sí? ¿Quién me ha dicho de dónde? De Pantolomingo, Anthony Fui ¡Ey! Pero ese... ¿Quién es ese? 809 Uno de los arceros más duros ahora mismo del momento Anthony Fui Sí, vamos a ver mi brother ¿Soy como tú me sorprende así en el aire? Y... ¿Y entonces? No, eso es así Ahí te tirastele a usted Y así No, no... Eso es como que me dame dinero Y te agarré el cajón a madre Me agarró ahí ¿Tú estás escuchando el programa, Anthony? Sí, para mi izquierda ¿Tú estás escuchando el programa, Anthony? Claro que ya Usted que sabe mucho del género urbano también De su opinión De ese muchacho ahí ¿Tú crees que el muchacho lo puede hacer? ¿A nivel de reggaeton? No, pero... ¿Tú crees que el muchacho lo puede hacer? ¿Quién es su talento? ¿Nah, por no sé? Ya, eso es... ¿Tú sabes que esto es una trombola? de abro uno que era artístico estaba vulván un chamaquito que sabe bueno vamos a detenirlo con un aplauso